Yo me inclino por tu idea. Lianas, no hay pero que valga. Yo voy a construir con tu idea. Ramas, fin de la historia. ¿Por qué usar las ramas, pudiendo usar las dianas? ¿Por qué no se me ocurrió a mí usar ramas desde un principio? Son muy manipulables. Tengo que... Estas lianas son lo mejor que hay, Rimbledash. No es por discrepar, pero aquí estas ramas son lo mejor. ¡Auxilio! Al menos ahora coincidieron en algo. ¡No me puedo liberar! Déjame intentar. ¡No me digas! ¡Piroñas! Y se ven bastante hambrientas. Debemos sacar a las profesoras de ahí. ¿Alguien ha pensado en un plan? ¿Dejarlas colgando? ¿Qué? Es broma. En parte. Hay que actuar rápido y en conjunto. ¡Sobre todo rápido! Detesto admitirlo, pero todo este desastre, de hecho, es nuestra culpa. Sí. Ningún trofeo justifica que te coman los peces. Entonces, ¿qué dices? ¿Haremos equipo para salir de este dilema enmarañado? Rey, que jamás lo dirías. ¡Aaah! ¡Aaah! Tranquilas, solo soy una distracción. ¿O celos? Ay, casi se nos caen las cutie marks del susto. ¡Aaah! ¿Las llevamos? ¡Y a romper! ¡Bienvenidas de vuelta, profesoras! ¡Este sí que fue un rescate! ¡Y todo lo hicieron en conjunto! ¡Bravo! ¡Excelente! No exageren. Esos peces no asustan a nadie. ¡Aaah! ¡Ups! Lo siento. ¡La mejor excursión de la historia! ¿Qué tal la excursión? ¿Qué aprendieron todos? ¡Aprender que ponen ser inteligentes! ¡Sí! ¡Las profesoras Applejack y Rainbow Dash son muy buenas maestras! De hecho, fue una gran genialidad. Nos enseñaron qué no hacer. Para que aprendiéramos lo que había que hacer. ¿En serio? Tardamos un rato en entenderlo. ¡Sobre todo en el barranco! Habría sido mucho más fácil volar a casa y ya. Pero, en vez de eso, las profesoras construyeron puentes mal hechos para mostrarnos la importancia del trabajo en equipo. ¡Sí! Fue algo muy peligroso. ¡Eso es compromiso! Y sabemos que es muy pronto para elegir a la maestra del mes. Pero, nos gustaría proponer a Rainbow Dash y Applejack. Gracias por decírmelo. Me alegra escuchar que su excursión fue todo un éxito. Me aseguraré de programar una nueva de inmediato. ¡Gracias! En realidad, solo estuvieron compitiendo todo el tiempo. ¿No es así? Pues, francamente... Sí. Bueno, no todo el tiempo. Concordé contigo en toda la caminata. Solo porque estabas buscando ganar el premio a la maestra del mes. Tú eras la que buscaba solo eso. ¿A quién quieres engañar? Nadie aquí puede entender si la bicata en el premio equipo. ¡Suscríbete al canal!